Música ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Maldito loco, soltate tu oído! ¡Desgraciado! Lo va a quemar, lo va a quemar, curado ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Música Música Ah, pero la subiste, peluche, esa es que lo que es Échale hilo, échale hilo, sube eso Se cayó Échale hilo, tú vas a lajear hoy No, 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 no Échale hilo, échale hilo, lajea con él de una vez Un bollo, de una vez, y tú te asustado, peluche Venga acá, y después lajea con Yael, que te tenemos a Yael hoy Te lo trajimos importado, si anda por ahí Voy para allá ahora Dale, dale, lajea con ese Oh, oh Se la jolcán, se la jolcán Se la jolcán, peluche El hilo volando Se la jolcaron Temprano Temprano, pero tú Dame pan de wheels Entonces di que tú le tiras a Yael, me dijeron Ay sí, míralo aquí Se la jolcán Se la jolcán Se la jolcán, que van a lajea Y usted y esa chichigua Eso parece como flow guastiano Uff De gana Se la jolcán Oye, este video va a ser de Leo Yumañi La fiera viva Que él nunca ha volado chichigua Vamos a ver qué Vamos a poner los dos muchachos nuevos A nivel de chichigua Y vamos a ver qué es lo que ellos hacen Vamos a soltarle un par de guiso Ya él dijo que si el perro le ha llevado un brazo Tú tienes que morderlo con el cojote Cuando tú ves que te lo estás llevando Cuando tú ves que te lo estás llevando Tú ves que te lo estás llevando Y se le pega al cuello ¿Esta vena no se le pone de que gilet en el hilo? ¿Una vega? ¿Cómo así? Ay mi madre Esta no es la fiera viva Esta es la fiera mansa No es un gilet por ahí Esto lo están en la madre Ya Leo está calentando Ya se lo ha mochado Que tú me hiciste un frenillo loco A la chichigua amarilla con negro Que me bajó la chichigua Aprende a ese frenillo ¿Cuál amarilla con negro? A esa que te llevaron ahí A esa que tú la has tenido Dame a ver Oye, ese frenillo lo hizo el loco Fue el baile de su vaso Lo que se tomaron pila de pregúntale ¿Cuál que lo arregló compañero? Pero tú la fuiste con pila fuerza Que esa chichigua Que me dé tu más calidad a ese chichigua Aprende a ese chichigua Aprende de ahí Oye, si usted no sabe ese frenillo No va a volar mi chichigua Para que se clave Oye, mira que el clave aquí Ese tipo no apareció No se ve mi gente No haga ni caso Voy a dar de ahí La chichigua Desde que va otra la va a romper Mira, ya A usted le ha jolgamos una 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 Esa chichigua Esa chichigua Esa es de mi compañía Ahí se ve yo Esa chichigua Se la regalé el menor Súbela para que la haga con Leo De nuevo Leo y que fue lo que pasó allí Que vi que está No, 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 no Viste que la trajamos de mí Pero otra la tuya está bajo el caso No es válido Para mí, te voy a decir la verdad Para mí tú perdiste Porque tú le dejaste la cola tuya Arriba de la deli Dejaste tu chichua guindando Ahí, mira, sin hacer nada ni nada No importa que vengan de ti Si tú estás jolgado no va el nuevo álido Pero y a él también Porque te pasa mucho Y a él Y a él Si, yo quería decir Y a él que te va a ganar Quiero que mi gente Llevamos nuevos videos Oye, traje a Jumanji El gallito mío Está por ahí el gallito de Maifel Que viene siendo Leo Los dos son nuevos Lajeando No la hacen todavía Dejen tranquilos Hagan sus apuestas desde ahora Mi gente Dejen en los comentarios Que no ustedes piensan Que va a ganar desde ahora mismo Maifel no El gallito de Maifel Que es Leo El gallito mío que es Jumanji El de la producción Vamos mi gente Desde ahora dejen su like Comenten ahí Está en la descripción Los links de la gente Leo está por ahí Que dice que va a ganar por obligación No voy a ganar No me grabe ese caco calvo Entonces mi gente Vamos a grabarlo a los muchachos A ver que lo que Vamos allá a Maifel Oye, yo vi al mío Yo no sé de eso Graba la chichigua Yo voy a Leo Yo voy a Leo Vamos mi gente Bueno mi gente Jumanji a la derecha Leo a la izquierda Vamos Jumanji Espérate, no tengo enfoque Ahora sí Vamos allá Jumanji vs Leo Los dos nuevos de Guadiano TV Mi gente Ya él no ha volado chichigua nunca Entonces te estás perdiendo Vamos ya Ya él nunca ha volado chichigua ¡Hala! 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 Le di una batalla Le di una batalla ¡Hala! 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 Echale, échale, échale, échale. Dios mío, ¿dónde yo Kennedy? ¡Ahí, coño, ahí! ¡Ahí, todo bien, todo bien, todo bien! ¡Pero aquí no era chico, es azaroso, no para el piso! ¡Pero dale para acá! ¡Venme, luches! ¿Para qué tú hiciste hacia delante? Dios mío, la va a bajar. ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! Le dejan el hilo volando a Yael. ¡Puta loco, ey! ¡Ganó mi gallo! ¡Buena pelea, Yael! Yo lo saqué. ¡Es un loco! ¡Hable, ey! ¡Ese gallo mío iba a le dar dos patadas y se le hagan así! ¡Híjala! ¡No! ¡Ese fue el gallo del mundo, mira! ¡Ese fue una mierda! ¡Otra, otra, otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Yo soy demasiado duro! ¡El mejor! ¡Yo aposté a ti, ganaste! ¡Buena! ¡Otra ronda, güey! ¡En esta ronda, mira, escúchame! ¡Vamos a planear la estrategia! ¡Oye, lo que tú vas a hacer! ¡Él no sabe jalar! ¡Hay alguien que tú estás en tu ventaja! ¡Hale un bollo de una vez! ¡De una vez! ¡Un bollo de una vez! ¡Déjame la jalar contigo, ven! ¡No, tú no puedes la jalar con esos tigres! ¡Esos tigres están a otro nivel! ¡Yo puedo la jalar! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué? ¡¿Qué se queda con el hilo?! ¡¿Qué se la llevaron?! ¡Sí! ¡Este es de nosotros! ¡Este es el dios! ¡El que la lleva la mano! ¡El que la lleva la mano que gana ya él! ¡Si tú le llevas la de la mano a tu mano, tú ganas! ¡Esas son las reglas de aquí! ¡Oye, mi gente! ¡Ese fue un loco del diablo! ¡Quitan la chichí y vuelven la de los solos! ¡Ese fue un desgraciado! ¡Las y algo así! ¡Pasta ahí se iban! ¡Y trompas! ¡Ya él le dio par de patas! ¡Y el león tramposo! ¡No puedes embalarte para adelante! ¡Echarle hilo! ¡Es que no tenía hilo! ¡Es que no tenía hilo! ¡No puedes echarte para atrás! ¡Echarle hilo! ¡Eso no se puede! ¡Usted tiene que quedar en un lugar para que se hagan bollo! ¡Porque si van al queme! ¡Has dos estaban al queme desde media hora! ¡Es porque la chichí y no sé! ¡Tienen que estar quemados esos hilos! ¡Bien quemados! ¡No se van a quedar los platos! ¡No lo mejor tienes el acento! ¡Ya bro! ¡Cuánta hilo! ¡Cuánta hilo! Bueno lo que se resuelve en estos casos, lo mejor! ¡Tocálate! Bueno ya están subiendo la chichí y allá está la de Yaela arriba. Aquí está el peluche, cogiendo lucha con sus chichí y guá. Miren esa allá guindando. Peluche de Tivi, cogiendo lucha aquí con la de él. no vuela ni con un ciclón esa petaca y hasta la de yael está la de leo subiendo ya bueno mi gente se comenzó el bollo de nuevo no tiene que ir para allá maldito loco maldito loco la va a dejar quedar dios mío que loco este hombre métela yael métela no se soltaron se soltaron no le jales desgraciado échale desgraciado la va a quemar cuidado yael ganó papá que se llevó a ese chico no 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 yo le dije a este dale un barrigazo de zumo cuando el venga a pan de ti hagas no pero que el me agarró fue de pala que yo sabía coño mi loco agarró tu hilo y comenzó a volar porque pensaba que la de él era tuya ese es por tamaño eh porque él es más grande que yo ese es por tamaño ese yo manje un loco fui allá donde te quito el hilo es un desgraciado yo soy demasiado duro mi gente usted sabe que suscríbete a mi canal peluche una hora que no empate está bien me hizo la oficina que a lo que yo me diré algo a la cámara señores una y una ganas voy a decir la verdad como ustedes no se saben las reglas de una magna es ganar a ella yo le gané no le gané si 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 pero con trampa yo gané pero con trampa nadie puede decir lo contrario nadie puede decir lo contrario despide 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 el video guay despide despide el video guay despide el video guay mi gente ustedes saben ustedes saben suscríbete a este video más duro ustedes saben las duñas de las redes muy duro